América Televisión y del Barrio Producciones presentarán Luz de Luna 2 Con un elenco excepcional José D'Ambert Gilberto Nuez Lani Loizueta Oscar Carrillo Gonzalo Molina José Luis Ruiz Luis José Ocampo Daniela Feijó Miguel Álvarez El primer actor Alfonso Santisteban La primera actriz Liliana Trujillo Mayela Yogja Nicolás Galindo Naima Luna Y André Silva Y tú y yo nos volveremos a ver las caras León de la cumbia Desde el miércoles 25 de mayo Vuelve la música Vuelve la alegría y las ocurrencias De esta cautivadora y mágica historia Luz de Luna 2 En América Vuelve la música Luz de Luna 2 Y tú y yo nos volveremos a ver las caras De esta cautivadora y la música Desde el miércoles 25 de mayo Y tú y yo nos volveremos a ver las caras